de una pandemia dada y una crisis sanitaria que ha venido dada, con una mala gestión, por cierto, por su parte, pero a una lucha voluntaria por parte del Gobierno para coger réditos y hacer política, política además como nunca la habíamos visto en estos 40 años de democracia y de constitucionalismo. Y digo que es una tristeza para mí que al final lo ponga en boca de este general porque utiliza nada más y nada menos que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en uno de sus rangos mayores, como es este general, jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, para conculcar un derecho fundamental, cual es el de la libertad de expresión y de información. Un bulo, señores, hay que recordar que si se quiere perseguir, primero lo que se tiene que hacer es tipificarse en el Código Penal. Si no está tipificado, ¿qué es un bulo? Primero, tipifíquese. Cada uno, además, subjetivamente diremos lo que es un bulo. El Gobierno dirá que bulo es aquello que a él le produce un escarnio o se meten con el Gobierno, pero bulo no es cuando se meten con la oposición, por ejemplo. Por tanto, ley orgánica, que es el Código Penal, y no por decreto, se debería de hacer, si se quiere hacer, este cambio legislativo. Poner que es el bulo, tipificarse, y luego, pues lógicamente, sancionarse conforme a la legislación. Lo que no se puede hacer por la puerta de atrás, por decreto, y en boca, nada más y nada menos que del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, un cuerpo impoluto, el cuerpo, ya no sé si el cargo que ha hablado, pero el cuerpo impoluto, achacar una conculcación como esta a un derecho fundamental, cual es el de la libertad de información. Esto es el resumen de querer luchar contra una pandemia y querer ganar votos de la pandemia.